Hola señoritas seriéfilos, mi nombre es Giselle y en esta ocasión haremos pudín de tapioca de Hey Arnold. Para empezar, mezclamos en una olla 3 tazas de leche, media taza de tapioca, y un cuarto de cucharadita de sal. Calentamos a fuego medio a alto y revolvemos hasta que hierva. Una vez que hierva, cocinamos a fuego lento por 7 minutos sin cubrirlo, al nivel más bajo posible. Pasados estos minutos, agregamos poco a poco media taza de azúcar. Aparte, batimos de 1 a 2 huevos. Y temperamos con nuestra mezcla, es decir, agregamos cucharaditas hasta que ambas tengan la misma temperatura. Incorporamos todo. Y mezclamos lentamente hasta llevar a punta de ebullición. Después bajamos el fuego. Hasta que obtengamos una consistencia espesa y agradable. Dejamos enfriar por 15 minutos. Y añadimos de media a una cucharadita de vainilla. Y ya está listo nuestro pudín para servirse caliente o frío. Y bueno, seguritas, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que le den like, que lo compartan, que se suscriban al canal y que sobre todo me comenten qué otras recetas de series les gustaría que hiciera. Si ustedes hacen esta receta, no olviden compartírmela a través del hashtag Cocina Fuera de Serie. Y no olviden también seguirme a mí en mis redes sociales para que no se pierdan de los próximos videos. Oigan, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que se me borraron los archivos en los que probé por primera vez esta receta. Así que, pues, ni modo, la estoy recreando. La volví a hacer y, bueno, al menos, ya sé varias cosas. Es que en esta ocasión le puse nada más un huevo y le puse un poquito más de vainilla y la verdad es que quedó mucho mejor. Así que, pues, vamos a probarla. Esta versión. Y, por cierto, que tienen que guardarla esta en un recipiente cerrado porque de otra forma se les hace una como costra, una capa dura de encima. No sé si les ha tocado probar. Hay unos que venden también así en botecitos. Son un poco más blancos, pero saben bastante... Ah, y las bolitas de tapioca son también un poquito más grandes. Pero saben bastante igual. O sea, más que cazador, pues, pero sí saben bastante bien. Gracias. 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 Gracias.